¡Cocó, Cocó, Cocó! Es ella. Ella es Rosa Antonia Díaz, mi hermana. ¿Qué quieres, Braulio? Queda notificada, señora Díaz. No, yo no voy a recibir nada. Váyase de aquí. Así no quiera recibir la citación. Yo, como algo así, soy testigo de que fue notificada. ¿Una citación? ¿Pero qué significa esto? Te lo advertí. Voy con todo. Hipotecaste la casa sin mi permiso. Y eso solo se resuelve en tribunales. Allá nos vemos.